Estoy listo para ser 100% loco. Que comience la conversión. Esto es por ti, papá. Saluden al gran lobo feroz. Los mejores lobos no tienen las garras más afiladas, ni los dientes más puntiagudos. Tienen los corazones más grandes. Es perfectamente natural. Sí, soy un niño. Ya pueden voltear. Oh, wow. Por todos los cielos, perrunos. Soy Yemo de Kandamo, la mejor cazadora en todo el Amazonas. Hola. Somos tus espíritus guías. Tienes que salvar a tu pueblo. Entonces, hay que salvar a Kandamo. Ahora somos yo y la jungla. Pero hasta la mejor cazadora necesita algo de ayuda. ¿Yo? Eso no es un abrazo. ¡Esto es un abrazo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.